Bienvenidos nuevamente a Mariana Spa en casa, hoy voy a estar poniendo a prueba este cepillo alaciador, esta es la marca, este cepillo a mi me costó $600 pesos, viene así, así viene por atrás, así se ve en su empaque y viene así, tiene un cable giratorio para que no se enrede, trae el instructivo, la póliza de garantía y su instructivo. Este lo venden en CB directo, lo puedes comprar por teléfono, aquí vienen las instrucciones de uso, vamos a ver que tal nos funciona, si de verdad alace a nuestro cabello, dice que la temperatura máxima de este cepillo es de 230 grados, la primera vez que lo prendamos aquí nos dice que lo pongamos primero en 180 grados y de ahí podemos ir aumentando el calor, igual tenemos que tener mucho cuidado pues para que nuestro cabello no se nos vaya a quemar o vaya a causarle algún daño, el cepillo viene así y este es su cable, vamos a ver que tal nos funciona y si de verdad este cepillo no sale hacia el cabello, si es mejor que una plancha, aquí tienen los botones, en este es el de encender, lo vamos a prender, se prende aquí la pantallita en azul, vamos a esperar, ya está en 180 grados, a ver si se cuanto tarda en calentar este cepillo, pues aquí es el resultado del cepillo, igual yo pienso que le falta otra pasada, es hacerlo por arriba y por abajo, este yo lo hice así como si me estuviera pasando simplemente un cepillo, si lo agarras por secciones, pues te va a dar un laseado mucho mejor, me gustó así porque lo deja como con volumen, si se fijan no está muy liso como lo deja una plancha, de este lado no me lo he hecho, todas estas marcas de que tenía mi cabello agarrado, si me las pudo borrar el cepillo, si se fijan, me gustó la verdad mucho, te recomiendo este cepillo, si estás buscando un cepillo económico para lasearte tu cabello, esta es la marca, como ya les dije me costó solo 700, 600 pesos, pesos mexicanos pues este es el resultado, a mí la verdad me encantó mucho este cepillo, si te gustó el video chiquilla regálame like, suscríbete a la parte de aquí de abajo, déjame tu comentario si tú ya tienes un cepillo al laseador y si te gusta el resultado que te deja, nos vemos hasta el siguiente video, bye!